hola amigos mi nombre es carlos soy de byway.es y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo autocompletar formularios para usuarios que están logueados vale y lo vamos a hacer con el formulario de elementos pro bien antes de entrar en lo que es el tutorial como siempre os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que realizo le diréis un like os suscribiréis al canal activar esta campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda o pregunta la dejéis en comentarios vamos allá con lo que es el tutorial y nos vamos a nuestro elemento vale voy a crear un contenedor y voy a insertar un widget de formulario voy a trabajar con los campos que se crean por defecto vale y lo que vamos a hacer para hacer que sean autocompleten los campos con los datos del usuario logueado lo que nos vamos a hacer es ir campo por campo nos vamos a ir al avanzado y aquí en valor por defecto vamos a clicar en etiqueta dinámica y vamos a buscar la etiqueta dinámica que hace que hace referencia a la información del usuario vale seleccionamos le damos a valor por defecto y aquí elegimos el campo le doy a mostrar el nombre ya vemos cómo nos recoge dinámicamente el valor del usuario logueado vamos a hacer lo mismo por ejemplo con el campo de correo electrónico nos vamos al avanzado valor por defecto nos vamos a información del usuario le damos a la llave inglesa y seleccionamos el campo de correo electrónico vale actualizo vale y ahora voy a comprobar la página con el formulario vemos que nos carga con los datos de el usuario logueado pero si ahora nos logueamos con otra cuenta vale es que es la misma url botón vale entonces si no estamos logueados el formulario no sale vacío pero si accedamos como una cuenta con un nombre de usuario perdón vale vamos a acceder vale nos hemos logueado y si ahora actualizamos la página donde tenemos el formulario creado veremos que aquí nos carga dinámicamente con los datos del usuario vale aquí estamos logueados con una cuenta nos carga estos datos y en esta otra como estamos logueados con otro usuario nos carga con otros datos los datos que hacen referencia al usuario logueado vale pues así de fácil podéis hacer un autocompletar con los datos del usuario para formularios y para usuarios que estén logueados bien hasta aquí el tutorial espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda siga sin darle un like suscríbete al canal activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos dudas y preguntas en los comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego